¿Qué es el partido de Ciudadanos? Ya después del día 7 de junio tenemos más de 100 regidores en el país, tenemos 8 diputados federales en la bancada de encuentro social, más de 16 diputados locales, dos presidentes municipales de zonas conurbadas. Es decir, el partido de encuentro social ya tiene aliados para el buen gobierno, aliados para las buenas leyes, aliados con la representación ciudadana que deberemos dar la batalla con integridad, con independencia. Vamos a exigirle al gobierno de la república, al gobierno del estado y municipio que sean eficientes, eficaces y que vamos contra la corrupción. Ese va a ser el tema sustantivo, ya basta de corrupción, ya basta de mentiras, ya basta de engaños. Por ahí está nuestra agenda legislativa. Cuando nos requiera estaremos sin descuidar desde luego nuestra responsabilidad de estar en Veracruz pendiente, estar en todo el estado, en el distrito de Coatzacoalcos atento, resolver los problemas y exigirle a los gobiernos en sus tres niveles que cumplan la necesidad del pueblo, que la llenen en materia de educación, en materia de seguridad y por supuesto en materia política, donde el partido nos requiere, ahí estaremos. No vamos con criterios de venganza ni de rencores, en política no puede existir venganza ni rencores, porque la pasión nubla la razón. La sociedad lo que reclama es ser coordinados y aliados del buen proyecto de gobierno. Todo aquello que sea para bien de la sociedad, proponga lo que lo proponga, será apoyado por el encuentro social. Pero todo aquello que vaya en contra del pueblo, en contra del ciudadano, proponga lo que lo proponga, estaremos en contra de eso. Vamos a favor de la sociedad. Yo creo que muchas ventajas. El PRI era una, ahora sí, una crónica de una derrota anunciada. Se veía venir. Morena tuvo el respaldo de los ciudadanos. Creo que tiene la oportunidad de reivindicarse con la política, la diputada federal, en este caso electa, Rocío Nález, a quien yo le guardo afecto y aprecio. Y sin embargo, considero que tiene que estar a la altura de la expectativa de los ciudadanos. Si no cumple la expectativa de los ciudadanos, va a perder una gran oportunidad. Y nosotros tenemos que estar pendientes. Vamos a buscar una afuerna para... Todo lo que sea para fortalecer a Coatzacoalcos, a Veracruz, será siempre, seremos aliados. Pero también seremos exigentes de la rendición de cuentas, de la transparencia en el ejercicio del gasto público. Que eso es lo que a nosotros nos mueve. Hay mucha corrupción en el Estado, se está viendo claramente. Hay temas de aquí en el túnel, por ejemplo. Hay temas de los 30 pozos que se perforaron de agua potable y que sigue habiendo agua salada. No hay agua potable. Hay una inversión de más de 100 millones de pesos. ¿Qué se hizo? ¿Cómo se hizo? ¿Dónde está la eficiencia, la eficacia? ¿Cómo está CEMAPS? ¿Se clora el agua en CEMAPS? Son asuntos que el pueblo está sufriendo esas irresponsabilidades. Que se aclare. Porque tampoco somos jueces nosotros. Estamos para denunciar, estamos para exigir. Y que los tribunales que corresponden, en su momento, hagan justicia. Porque lo que el pueblo clama es justicia. Y nosotros estaremos atentos al clamor del pueblo. Cuando el pueblo esté reconocido de que hay una buena política pública, hay que reconocerla a nosotros. No todo es malo, por supuesto que no todo será malo. Pero las cosas negativas hay que perseguirlas, hay que sancionarlas. Y buscar que lleguen las buenas noticias. Hoy hay puras malas noticias en seguridad, en educación, en salud pública, no hay medicamentos. Es decir, vamos a buscar, vamos a ser aliados de las buenas noticias.